Hola que tal amigos, aquí estamos en un nuevo video Estamos por comer una naranjita Y estamos yendo a robar un poco de leña ¿Qué tal mi gente? Aquí estamos disfrutando de los paisajes Y aquí estamos en un nuevo video junto con mi pata El más simpático de la historia O sea, yo Soldado Carlos Voy a hacer la entrega de esta arma Con el fin de que mates muchos pájaros Hacemos un alto para hacer algunos ejercicios Lo primero que tenemos que hacer para relajar el día es hacer ejercicios Todos abajo Me te desgració Tú debes hacer planchas con uno aquí arriba Uno, dos Bueno, ejercicios para tener coco Para tener coco, para tener fibra Acá en el brazo, acá en el otro brazo Oh my god Y sobre todo tienes que alimentarte Tu alimentación es muy importante Y como ya les dije Tienen que comer bien Si no tienen alguna pesa Algún O algo para Agárrelo al Palito Al amigo más cercano Al amigo más cercano Al amigo más cercano Ay, ya 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 1...2... ¡Ay, vamos a ser grande! ¡Mira! ¡La tengo que ir a la mano después! ¡Es tan bien que lo levantes! ¡Es tan bien que lo levantes! Él salió de control Se salió de control, amigos Seguimos con el entrenamiento Un intruso, un intruso No te voy a decir mi cabeza Aquí estamos, como les dije Hemos estado reganeando mucho Es hora de juntar nuestra leña Así se junta, amigos El campito Estaban diciendo que Ni les ayudo en llenar su leña Yo soy chamba Soy trabajador Tenemos que taconear Estamos por el cerro En un cerro muy lejos Y estamos llevando leñita Y este videíto Es para que quede en el recuerdo Estamos taconeando la leñita De esta manera Así que, amigos Es lo mejor de vivir en el campo Todo natural Cagamos natural Cagamos natural Comemos natural Así que, amigos Estamos llevando leñita para comer Porque ustedes saben Si no comemos, no cagamos Si no cagamos, estamos gollos Así que, amigos Así que, amigos Hay que lenar Llevar leña Para comer Para poder cagar tranquilamente Y así que, amigos Hasta la vista, baby ¡Gracias! 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 ¡Gracias!